El desfile de entregas a la cárcel, que incluirá la del expresidente Donald Trump el jueves, ya está en marcha. El de más alto rango hasta ahora, John Eastman, su ex abogado, quien sigue insistiendo sin pruebas que las elecciones fueron fraudulentas. Estoy confiado en que cuando la ley sea aplicada en este procedimiento, todos mis co-defendantes y yo serán completamente vindicados. Su abogado confirmó que Eastman fue fichado como cualquier otro acusado criminal y como el alguacil prometió, será procesado el exmandatario. Están en un lugar que no huele bien, no se mira bien, no es un placer estar ahí. Trump no será llevado a una celda, pero la cárcel está bajo investigación federal por condiciones que han sido descritas como infrahumanas. El año pasado, 15 reos murieron allí, entre ellos la Shawn Johnson. Su familia denunció que se lo comieron vivo los chinches. El caso quedó resuelto fuera de corte. En la orden de fianza de 200 mil dólares a Trump, la corte le advirtió que si intimida a otros acusados, testigos o víctimas, así sea en sus medios sociales, podría ser castigado. Lo que hacen es que le quitan su libertad, cancelan la fianza y podrían ya sea mandarlo a casa y ponerle una orden de detención o llevarlo a la cárcel a esperar el juicio. Trump sigue denunciando que es víctima de interferencia electoral. Hoy su campaña pidió más donaciones para defenderlo de lo que llamó otro arresto injusto. Los expertos esperan que por temor de ir a la cárcel, algunos de los implicados en este caso decidan cooperar con la justicia y pasen de acusados a testigos. Sin embargo, todos tienen que entregarse. Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, sometió una petición de emergencia para que su proceso sea llevado a una corte federal. El juez del caso le dio a la fiscal hasta mañana para contestar. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.